¡Así o penarte! ¡Ey, ya, piscinazo! ¡Si no lo ha tocado! Seas bético o sevillista, practica el juego limpio con patatas fritas hispalana. El próximo partido, equipa tu mesa con patatas fritas hispalana. 100% artesanas y 100% sevillanas. Revisados. ¿Listos? ¡Ya! Si tienes pensado coger el coche, prepáralo con la revisión oficial Midas. Es igual que la del fabricante. Respeta la garantía, pero hasta un 40% más barata. Y ahora sí, disfruta de tu viaje y date un capricho con lo que te has ahorrado. Pide tu cita en Midas.es. ¡Midas! Te esperamos en Midas Sevilla, Midas Gines y Midas Mairena del Aljarafe. Un mensaje más de Fernando Miguela desde Badajoz y Ciudad Verde y Blanca. Clave es el partido. Una de las claves no la ha cumplido el Betis. No cometer errores groseros atrás. En el gol ha habido un error grosero porque había un espacio tremendo entre los centrales y dos fidelidad al manual del ingeniero. Abrazo para todos. ¡Viva el Betis! Nos están mostrando repetido el gol de Borja Iglesias. Muy prontito. Y repito, un hueco tremendo en la defensa del Betis por dentro. Y después ha definido, también es verdad que ha definido muy bien Hugo Duro delante del portero Claudio Brava. Adelante Florencio. Ahí veíamos el saludo de William Carballo con Dierrico Norrella, uno de sus compatriotas en el conjunto valencianista. Y estamos a la espera de que salga el Valencia esta. Gonzalo Bedes con el Betis ya esperando sobre la cancha, sobre el terreno de juego. Salta Quedes, el primer futbolista de la Valencia, con Gabriel Paulista. Ahí está en breve, debe comenzar la segunda parte de Momentos sin cambios. En uno y otro equipo, recuerden, Gabriel Paulista vio tarjeta amarilla. Muy prontito, en el Valencia. Y también la vio por parte del Betis, William Carballo. Gabriel Paulista en el minuto 5 de partido, Carballo en el 14. Los goles llegaron, recuerden, minuto 11-10-11 de la primera parte. Borja Iglesias tras sensación a la jugada. Fekir, Bellerín, centro, al área. Y aparece ahí en la frontal del área pequeña, para marcar de cabeza. Borja Iglesias y empataba Hugo Duro en el minuto 30 del segundo tiempo. Va a comenzar la segunda parte, señores. La gran final de la Copa del Rey aquí en Radio Sevilla. Va a comenzar sacando el Valencia Club de Fútbol, Manuel. Que esto pasa pronto, no te voy a decir. Va a pasar lento para el que está nervioso y en un sin vivir permanente. Pero que en hora y media, más o menos, está esto acabado seguro, ¿eh? Si no, en 50 minutos, ¿eh? Sí, entran los segundos 45 minutos con el marcador en empate. Van a ser muy, muy malos para los aficionados nerviosos, como suele ser cualquier métrico. No descartemos la prórroga en cualquier caso. Comienza o va a comenzar la segunda parte. Hernández, Hernández, mira el cronómetro. Comienza el segundo tiempo, juega la pelota de la Valencia. Balón atrás, le pega al derecha el paraguayo con potente lanzamiento hacia la zona defensiva del Betis. Toca la cabeza también ahora en el despeje el propio al derecha. Fulquier por el centro. De cabeza, Mar Bartra, balón para Fekir. El control de Fekir, juega Fekir. La pelota para Juanmi. Juanmi con la pelota, ese es de Manuel por el toquecito que le da nuevamente a Fekir. Pelota al medio campo. Ahí gana Canales, el balón se lo lleva a la Valencia. Toca Paulista a la derecha para Fulquier, Fulquier. Por delante para Gonzalo Guedes. Sigue Guedes con la pelota, cae al suelo. No indica nada el colegiado. La saca el Betis, balón para William Carballo. Agarran a William Carballo, lo desequilibran y es balón para el Betis. En los primeros segundos de la segunda mitad, con empate a uno del marcador se lo cuenta Radio Sevilla. Con nuestros patrocinadores en la Copa del Rey. Tecnocar Digital, Antea, Prevención de Riesgos Laborales, Corteva. El nuevo orbicida de Corteva, Agriciense, Hogar Solar, Escarcha, Gastro Cervecería. Alianza Sevilla, la mayor fuerza de venta inmobiliaria de Sevilla y provincia. Patatas fritas hispalanas, del fogón a tu mesa con ese sonido inconfundible. Talleres Midas en Sevilla, Gines y Mayrana del Aljarafe. Asador Gastronómico, La Perdida. Guía Michelin, del año 2020-2021. Amo mi hogar, artículos de decoración al por mayor. Ilerna Sevilla, el centro de formación profesional oficial. Y como no también, Escarcha, Gastro Cervecería. Creo que se duele paulista, ¿no? Sí, lleva varios segundos tocándose y creo que lo van a tener que cambiar. Porque se ha llevado la mano atrás muy rápido, ha llamado al árbitro. Y me parece raro que pueda seguir. Sí, Gines ha hecho un esfuerzo por recuperarse una lesión muscular. Pero eso, bueno, ya sabemos que es complicado, ¿no? Balón de Gallá, la parte derecha, salta Soler, toca la cabeza Soler. El balón, sin embargo, va al lateral izquierdo. Allí aparece Alex Moreno, despeja la pelota. La tiene para el Valencia, la recupera el Valencia Hugo Guillamón. Juega este para Soler, la pone Soler, allí no hay nadie. Y Pesela deja con el pie para que la pelota la despeje. Fuerte, Claudio Bravo, balón al medio campo. Partido y final muy igualada. No se están notando los 15 puntos de diferencia que hay en la Liga a favor del Betis. Ahora el Valencia parece que quiere tener su momento también. La juega arriba, Gallá, cuidado, que se desentendió de la pelota. El jugador Pesela, pelota atrás. La saca Alex Moreno. Pedían penalti los aficionados del Valencia, creo que no había nada. No hay nada porque se tira antes, creo, de que sienta el contacto. Nada, nada, no hay nada. Pero... Le saca un poquito la mano, pero yo creo que ya se está hasta tirando el jugador del Valencia. Además, cuando el mismo jugador sigue la jugada, no ha creído que va a ser penalti. Nada, 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 nada. Gallá para Moriba. Le pone un poco las manos detrás y nada. Moriba protege la pelota, indica el árbitro. Falta a favor del Valencia, club de fútbol, parte izquierda, según ataca el conjunto valencianista. Pues no me ha gustado como empezaba la segunda parte, Emanuel. Ha empezado un poco el Valencia apretando. Ahora no sé si ha picado falta o saque de banda. Falta, falta. Falta. Pues una falta peligrosa, hay que defender bien. Atención al lanzamiento. Calienta Joaquín ya en la banda. ¿Quién es el del pelo blanco? En el Betis. Sí, sí, estoy intentando averiguar. Los tiene despididos. No lo veo yo, no lo veo yo. Atención al lanzamiento. Guardado también, Joaquín Guardado. Y el tercero, ¿te quieres creer que no lo reconozco con el pelo blanco? Atención al lanzamiento. Le va a pegar, le va a pegar. Carlos Soler, cuidado, defiende el Betis. Despeja bien, Pesela. La pelota para Juanmi. Intenta salirla contra el Betis. La despeja Canales, pero el balón es para el Valencia. Parece más seguro. En este inicio de la segunda parte, el conjunto valencianista la juega por la derecha. Fulquier, balón a la derecha para Guedes. Guedes para Fulquier nuevamente la va a poner el francés. Corta, William Carvalho y el saque de puerta para el conjunto verde y blanco. Cuatro de partido, segunda parte. Betis uno, Valencia uno. Ya no, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tezquilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo las plaquitas. Es Ruibal, es Ruibal. El que caliente con Joaquín Guardado es Aitor Ruibal. Ahí saca de manda a favor del Valencia Club de Fútbol. Salido el Betis regular, ¿eh? Ha empezado más nervioso, ¿no? El empate antes de... Cuando mete a la mitad de la primera parte le ha hecho que el Betis ahora tenga menos confianza y se haya crecido el Valencia. Saca Gallag, Gallag para Guedes, para Gallag. Gallag la pone en el centro y está solo, solo. Completamente solo Soler. ¿Cómo puede estar solo Soler? Balón a la derecha para Fulquier. Entra Fulquier. La va a poner Fulquier. Segundo palo. Despega con el puño Claudio Bravo. Le pega un patadón arriba. Le va acá a Bellerín. La va a ganar al derecha para el Valencia. Amagó con tirar al paraguayo. Balón para Quedes. Quedes por delante. Uy, 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 qué peligro. Salvó. Claudio Bravo. Balón arriba, fuera. La tuvo el Valencia para el 1-2. ¡Qué ocasión! Ocasión clarísima del Valencia. Buena jugada entre Quedes y Gallag. Y hace un paradón Claudio Bravo abajo, ¿eh? Era un balón muy difícil porque iba raza, el portero saliendo. Y ha estado ahí muy atento Bravo. ¿Pero qué le ha pasado el Beti en este arranque de la segunda parte? Madre mía, ha estado a punto de marcar el Valencia como se adelanta el Valencia. Bueno, digo que sea definitivo, pero muy complicado se pondría el partido en la final. Sale muy bien Bravo. Creo que con la mano izquierda para. Y después Hugo Duro se le echa la pelota encima y no puede pegarle. Casi la pelota la ha pegado a él y se le ha ido arriba. Le pega Bravo, pero se fue arriba que podía haberse metido adentro también. Sí. El balón arriba, la pelea Fx. Conga ya, toca de cabeza. Gabriel Pauliste y eso es esa que demanda a favor del Real Betis. Golompié, frontal del área, a la altura de la frontal del área del Valencia. Anima al público, anima a la afición del Betis. Va a sacar Ballerín. Cómo se puso la final, bien para el Betis. ¿Y cómo está ahora? No digo que esté muy fea, pero no está ni mucho menos a favor. Empata uno en el marcador, pero salió mejor el Valencia en el arranque de la segunda parte. Esto es largo de todas formas. El Betis es mejor. Tiene que imponerse la calidad de los futbolistas de Pellegrini. La tiene Fekir. Fekir con el esférico por la parte derecha. Se va a Fekir, bien Fekir, bien Fekir, bien Fekir. Lina de fondo, resbala. Resbala y se cae y despeja la defensa del Valencia. El balón es para Mar Bartos. Deja para Carballo. Recibe Carballo. Le dice a Bartos que tranquilo. Carballo atrás para Pesela. Pesela atrás al portero. El Valencia puesto atrás, esperando al Betis. Le va a pegar Claudio Bravo. Inicia la carrera Juanmi. El Betis está teniendo un problema en el Betis. Con la banda izquierda que no se debe tener. Con la banda de Alem Moreno está siendo imposible atacar porque Fekir está muy atento. Tenemos que atacar más por la derecha porque entre Gallá y Alderete no se están entendiendo y dejan solo a Bellerín. El balón en el pase largo de Pesela se va directamente fuera. Saca de banda a favor del Valencia. Sevilla en el minuto 7 de juego de la segunda parte con empate 1 en el marcador. Con Tecnocar Digital duplicado de llaves de coche o de mandos de garaje. Ve a Tecnocar Digital en avenida Parsi entre Mercadona y Petro Pics. Entre Mercadona y Petro Pics. Los mejores precios de Sevilla están en Tecnocar Digital. Sí, sí, para la llave de coche o el mando de tu garaje. La juega el Valencia. Balón largo. Aparece bien Pesela. Balón para Bellerín. Bellerín en corto para Guido. Guido para Carballo. Carballo para Bellerín. Sigue Bellerín con el esférico. No está malo ahí en lateral derecho del Betis. Se va a llevar la pelota Bellerín. La juega al centro. Es uno de los mejorcitos, ¿verdad, el Betis? Bellerín. Sí, de los mejores porque es que Fulquier está muy atento en esa banda, en la banda izquierda. La pierde ahora, por ejemplo, Alex Moreno. Corre Fulquier, corre Fulquier, con Campo Fulquier. Por delante para Guede. Guede, uy, qué bien abrió la pelota para Soler. Mejora el Valencia. Ahora la pone Soler. Uy, lo que falló. Y la Ismoriba. Otra vez la tuvo el Valencia. ¡Qué ocasión! Ojo que roba nuevamente el Valencia Guillamón. Con la pelota Guillamón a la parte derecha para Soler. Le hace falta o no. Dice que no el árbitro. Saque de banda para el Real Betis. Balompié. Pero otra vez llegó con mucho peligro el Valencia. Mucho peligro. La segunda vez que perdona el Valencia en esta segunda parte. No hemos librado de dos goles cantados porque aquí si la toca bien y la Ismoriba es gol. Yo creo que el Betis, si no es capaz de tener la pelota, tiene que defender más juntos y un poco más cerrado. Esta era más difícil. Se le ha quedado un poquito la pelota atrás, pero ha sido una muy buena ocasión también. Antea. Innovación continua. Antea. Personalización de sus productos. Antea. Digitalización para satisfacer a sus clientes en la gestión. Antea. Un nuevo concepto de servicio y satisfacción. Un servicio de prevención de riesgos laborales muy completo con el respaldo y garantía de una empresa líder entre las cinco mejores compañías de prevención de España. Antea. Pelota para el Betis. Dice el árbitro que hay falta. Sobre Ilaiz Moriba falta el Valencia. Sí, ha habido falta clara de canales. Nueve de partido y el Betis parece no estar en el partido ahora, ¿eh? No está el Betis. No está el Betis, está superándole el Valencia en todo, sale muy rápido al ataque y el Betis no es capaz de contener el ataque del Valencia. La pelota atrás para el jugador paulista. Paulista juega a la derecha para Diacaví. El Valencia ahora parece más confiado en sus posibilidades. Diacaví falla en el pase, pero le quita la pelota a Borja Iglesias. La juega el Valencia. Gabriel paulista para Fulquier. Sigue Fulquier con el balón. Toca para Ilaiz Moriba. El desmarque de Hugo Duro. No lo veo, no le echa la pelota arriba. Moriba segura el pase a la derecha para Soler. Soler para Hugo Duro. Se va a Soler, se va a Soler, se va a Soler. Cuidado, parte derecha entra en el área. La pone atrás. Soler corta córner. Cortó a Les Moreno. Córner. Guido Rodríguez. Pasa mal el Betis. A favor del Valencia. Muy mal ahora. Pasándolo muy mal el Betis. El conjunto bético y muy seguro de sus posibilidades ahora al Valencia. A ver el lanzamiento. Parte izquierda de la portería de Claudio Bravo. Minuto ya. Diez de la segunda parte cumplido. Empatan con el marcador. Pero son los mejores minutos del Valencia en el partido. En la final de la Copa del Rey. En la cartuja le cuenta Radio Sevilla. La cadena se ve en la cartuja. Saca al Valencia al córner. Te peja bien el Betis en defensa. Germán Pesela la tiene Gaya por delante. No se entiende con Eli Moriba. Y eso va a ser saque de puerta para el Betis. A resetear un poquito. Once de partido. Betis uno. Valencia uno. Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller. Elige Taller Welcome Móvil. El único taller en Sevilla Capital con veintiún vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde veinte euros. Cámbiate ya en Taller Welcome Móvil punto com. Va a sacar de puerta a Claudio Bravo. Palento y calidad. Palento y calidad. Pero tiene que ponerlo más en práctica y que se vea más. Determinar más veces los partidos. que marcó un gol el día de la entrada de Frankfurt en el partido de ida. y antes contra el Levante dos goles pero ya han pasado muchos partidos. Juega la pelota. Tarjeta hombre. Falta de Hugo Duro. Sigue la ventaja. Sigue el juego. Balón para Guido. Guido por delante para Fekir. Le mete el pie. Al derecha la ropa la Valencia. Cuidado. Valencia que ataca ahora. Bien. La resta. Guido Rodríguez se lleva la balón. Guido con la pelota. Guido para Bellerín. Bellerín con el esférico. Se la va a llevar. Se la quita con facilidad. Ahora Fulkier. Balón. Boriba. Balón para Hugo Duro. Cae al suelo. Le hace falta a Bellerín. Y de ahora mal, 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 mal al Betis. Sorprendentemente mal. No sé si es miedo. Si es que le pesa la responsabilidad. Si es físico. Pero veo mal al Betis ahora. Morido por la izquierda. Solo con dos contrarios. Ahí no tiene nada que hacer. Mete el cuerpo. Bien. Bellerín le quita la pelota. El balón es para Guido. Guido para Bellerín. Bellerín la juega junto a la banda Bellerín. Para Guido Rodríguez. La saca Guido Rodríguez. Balón al centro del campo. Allí toca con el pecho. Gabriel Paulista juega para Soler. Soler con el esférico. Soler con la pelota. Toca a la izquierda para Moriba. Moriba. Toca. Hacia la esquina. Se va hacia la esquina. Se va hacia la esquina. La pone atrás. Para Soler. Insisto, mucho mejor el Valencia y el Betis ahora. Soler para Guedes. Guedes para Paulista. Atrás. Paulista con el balón. Le va a pegar Paulista. Le pega Paulista. Fuera. Lejos de la portería de Claudio Bravo. Saque de puerta para el Betis. Que todavía no ha llegado ni una sola vez a la portería del Valencia. Tres remates del Valencia, ¿no? Dos claros y uno desde lejos. Estos son los síntomas de que el Betis no está. No está en la segunda parte. No es capaz de llegar a la segunda jugada. No es capaz de cortar las contras del Valencia. Y el Betis necesita crear una ocasión para otra vez coger confianza y animarse en el partido. En la segunda parte. Evidentemente no ha llegado a la portería del Valencia. En la segunda parte. Que no ha llegado prácticamente al área del Valencia todavía. Juega Germán Pesela. Minuto trece y medio del juego. Primera parte. Segunda parte. Empata uno con el marcador. El Valencia lo tiene Canales. Levanta la cabeza Canales. También tiene que ser más determinante Canales. Buen pase, buen pase, buen pase. Parales Moreno. Entra, Parales Moreno. Entra en el área. Le quita la pelota Fulquier. Muy buen pase de Canales. Pero tiene que aparecer más Canales. El balón es para Carballo. Deja con el pecho. Tocó en Hugo Guillamón. Sigue Carballo con la pelota. Cae al suelo. El portugués se lleva la pelota. Hugo Guillamón. Y no se simpita peligro. Pues que no era falta. Creo que no era falta. Que se ha resbalado Carballo. Un agarra sus que pito. Efectivamente. Falta Ford el Betis. Parece que se ha resbalado por un mínimo agarrón también. Y ha pitado la falta. Si quieres un mundo de posibilidades en el control. Si quieres abrir un mundo de posibilidades en el control de malas hierbas. En tu arroz usa Royant. El nuevo herbicida de Coterva Agristiense. Corteva. Corteva Agristiense. Y su herbicida, Royant. Juega la pelota el Betis. Balón para Borja Iglesias. La frontal Borja por delante para Fekir. Fekir. En el área. Ahí la tiene para Borja Iglesias. Se mete Borja Iglesias. Le tapan el tiro. La tuvo el Betis. Ahí ahora. Balón despejado. No. Falta. A favor del Valencia. Sí. Muy torce. Ahí sí la tuvo. Ahí sí la tuvo ahora Borja Iglesias. Y bueno, a Casión. Casi la mete Borja Iglesias. Pero ahí Borja Iglesias sube muy torpe en la falta. Borja. No quería saberla agarrado porque el balón era para el Betis. Falta a favor del Valencia. Canta la afición del Valencia ahora. Venida arriba. Esa ha sido una buena llegada, ¿eh? Buena llegada. Le han tapado, pero tenía un tiro bastante claro con la izquierda. Ahí la ha tenido. Le ha tenido el Betis la primera. En la segunda mitad. Al cuarto de hora de la segunda parte. Le va a pegar Mamá Stasvili. Pierna izquierda. Pelota al medio campo. Toca de cabeza. Elias Moriba también de cabeza. Germán Pesela. El esférico a los pies de Moriba. La tiene Guedes. Guedes. Este es el bueno. Cuidado. Tapenlo. Tapenlo. Sigue Guedes por delante para Moriba. Lina de fondo. La deja de tacón. Ahí el que aparece. Cejito Rodríguez la va a sacar a la Argentina. Mete el pie. Guedes y el saque de banda a favor del Betis. Ahí aprovecha Bordelaz para dar instrucciones con algunos aspavientos a sus futbolistas. Mientras va a sacar de banda al Betis por medio de Bellerín. ¿Ves que no se da prisa al Betis? Cuando uno no se da prisa es que no está seguro de sí mismo. No, además no buscan el pase rápido, ¿no? El saque de banda a los pies de un futbolista porque está nervioso. Le está poniendo la presión ahora mismo. O sea, tú crees que poderle la presión por la final más que otra cosa, ¿no? Ahora mismo, sí. En estos minutos desde que empató el Valencia, esta segunda parte ya le entra más miedo a los jugadores del Betis. Que ven que de tener el partido con 1-0 y con confianza y llegando a tener el 1-1 y el Valencia llegando más. Va a sacar de banda a Bellerín para el Betis. Final de la Copa de su Majestad del Rey año 2022 jugando al Betis frente al Valencia. Aquí en la cartuja la tiene Fekir. Le agarran a Fekir. Cae al suelo Fekir. Otra falta más sobre Fekir. Se la hizo Hugo Guillamón ahora. Falta a favor del Betis. Justo en el centro del campo. Parte derecha según ataca. En corto Guido para Carballo. Carballo para Bellerín. Bellerín a la banda. Para Sergio Canales. Ahí está el Cantabro. Recorta Canales con la pelota. Canales la juega atrás para William. William para Fekir. Pegado a la banda Fekir. Por delante para Bellerín. Deja pasar la pelota al derecha y se va por la línea de fondo. Para que saque de puerta al Valencia. 17 semanas cumplidas. La segunda mitad. Betis 1. Valencia 1. ¿Necesitas un duplicado de las llaves de tu coche o mando de garaje? Ven a Tecnocar Digital. Estamos en Avenida Parsi entre Mercadona y Petropricks. Tecnocar Digital. Los mejores precios de Sevilla. Bueno señores, pues la final en el aire. Puede ganar uno, puede ganar otro. Tremendamente igualada la final. Ahora sí te digo Manuel que no veo tan favorito al Betis. Ojo el saque del portero que cae en los pies a la pelota de Borja Iglesias. Borja, Borja, Borja por delante. La saca el Valencia. Casi se la encuentra Borja Iglesias. Que se hubiese quedado solo si se encuentra con esa pelota. La saca Fulquier. El balón nuevamente para Borja. En la banda la pierde Borja. Pero se arrebala el futbolista del Valencia. La pierde finalmente. Ante Moriba. Balón para Carlos Soler. Este juega para Guedes. Ese sujeto de falta. Se le hizo Bartra. Falta a favor del Valencia. Ahí está otra vez Pellegrini con el chándal puesto. Anda que no se iba a poner el chándal. Sí, está con el chándal. Tiene que pensar Pellegrini qué hacer. Porque si el Betis no se encuentra. Ya son muchos minutos de esta segunda parte. Tiene que cambiar algo. No sé si retrasar a Canal al centro del campo. O que el Betis el equipo dé un paso atrás a la hora de esperar al rival. Pero algo tiene que hacer Pellegrini. Clara, falta también de Bartra. Patadita por detrás. Sobre Guedes. La juega el Valencia. Balón largo. Con el pecho controla Alex Moreno. La juega por delante Guido. Balón para Fekir. Sale fuera la pelota. Saque de banda. Foul del Valencia dice el asistente. Ahora los que suenan son los aficionados del Valencia. Porque ven que su equipo está mejor que el Betis. El Betis de momento aguantando. Esperando. Sin cambios de momento en la banda. Y está Joaquín protestando desde la banda. Con Guardadita y Torruival. Son los tres que están calentando. Enchando al Pellegrini. Pierrico Rey. Abreyan Gil. Calentando también el conjunto valencianista. Y Musa. Son los tres que calientan. La juega. El Valencia. Balón por delante. Va a ganar claramente Germán Pesela. La juega arriba Pesela. Buscando a Juanmi. De cabeza. Despeja. Diakabidi. Diakabidi para Fulkier. Fulkier por delante. Al medio campo. Va a la pelota de Guillamón. Atrás para Fulkier. Es banda para el Betis. Ahora los que jalean. Y los que resurgen son los aficionados del Betis. Está esperando el aficionado Betis. Que el Betis vuelva a encontrarse en el partido. Que vuelva a tener la pelota. Que vuelva a tener confianza. Y sobre todo que llegue con oportunidades. Va a sacar de banda Alex Moreno. El balón. A ver que destinatario tiene. En corto para Fekir. Fekir para Alex. Alex para su compañero Guido. Guido. Atrás para Germán Pesela. El Valencia metido atrás. Ahora metido todo en su campo. La juega Carballo. Carballo para Canales. Canales atrás para Germán Pesela. Pesela atrás. Para Claudio Bravo. Le va a pegar el portero chileno. Balón largo. De Claudio Bravo. Toca. Fulkier. Y la pelota va a salir fuera. Para que saque de banda al Betis. La pedía. Borja Iglesi. Que no es fuera de juego. Que saque de banda. Balón para Borja Iglesi. Dentro del área. La tiene Borja Iglesi. La penó por delante el Betis. Que para donde mamás Darfili. En remate de Juanmi. Clarísima ocasión para el malagueño. Sacó el pie del portero georgiano. Qué pena. Qué ocasión más clara. Ha fallado Juanmi. Pero esta es la ocasión que necesitaba el equipo. Esta es la ocasión. Ahora el Betis se va a crecer un poquito. Y va a intentar ir a por el gol. Lo hizo bien Borja Iglesi. Se la diga a Juanmi. Qué ocasión. Qué pie salvador para el Valencia. Qué ocasión para el Betis. Va a sacar Fekir. Le pega Fekir. Balón abierto. Despeja la defensa de la Valencia. La pelota para Canales. Le pega muy mal Canales. No había fuera de juego en absoluto de Juanmi. Y para dónde el portero que saca un pie izquierdo extraordinario. El balón sale. No sale. La tiene Bellerín. No hay nada ni nada. Sigue el juego. Bellerín para Canales. Canales con la pelota para William Carballo. Qué ocasión. Nunca cosió la más clara del partido. Aparte de los goles. Qué sacó el portero. Arremate de Juanmi. Intentaba llevarse la Bellerín. Hace falta Bellerín. Absurda falta Bellerín. Balón para el Valencia. Minuto ya. 21 de juego de la segunda parte. Betis 1. Valencia 1. Loyant abre la puerta a un nuevo mundo de posibilidades en el control de malas hierbas en el arroz. Todo gracias a su amplio espectro, flexibilidad de uso y modo de acción diferenciado que le otorga Rinscora Active. Su nueva materia activa. Loyant cultivando un futuro para el arroz. Protestando, Joaquín, que se ha adelantado muchos metros la pelota en la falta. Mábala Zarbili. No la ha echado cuenta el árbitro. Balón a la zona defensiva del Betis. Gana Bellerín. Uy, qué falta. Ahora le hacen a Sergio Canales. La pita al colegiado. Falta a favor del Betis. Y vamos a entrar ya en el último cuarto de partido. Minuto 21 y medio de la segunda parte. Empate o no con el marcador. Qué ocasión. La más clara del partido. Aparte de los goles, Manuel. Muy muy clara. Juanmi no lo hizo mal porque tal como se revolvió. Buscó un tiro raso que normalmente los porteros, ahí tienen las piernas abiertas. Y bueno, el portero estuvo muy bien y sacó el pie. A sacar de banda ahora el Real Betis balón pie. Se viene arriba el conjunto de Pellegrini. Tampoco tiene tanta prisa. Vamos a entrar ya en el último cuarto de partido. Con empate o no con el marcador. Empezó mejor el Valencia, pero parece que se va sobreponiendo el Betis con esa clarísima ocasión de Juanmi que salvó el pie de Mamá. Estacili. La juega Bellerín. Bellerín para Fekir. Fekir para Bellerín. Nuevamente entrando Bellerín. Bellerín con la pelota. La va a sacar el Valencia. Vamos, Fekir. Hay que dar más. La va a sacar el conjunto valencianista. La juega Guillamón. Abra la derecha para la subida de Fulquier. Por allí va a defender. Qué bien, qué bien que empieza a llegar la pelota Juanmi. Juanmi con el esférico. De espaldas controló. Borja Iglesias en su izquierda. Se la da a Canales. En la frontal Canales. Le va a pegar Canales. ¡Fuera! Balón raso de Sergio Canales. La volvió a tener el Betis en otra magnífica acción individual de Juanmi. Muy bien ahora el Betis. Una pena, Canales. Sale un poco el tiro por al lado del palo, pero esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud de ir a por el partido, de tener confianza y de tocar la pelota. Bueno, pues vuelve a virar el partido. Vuelve a virar el partido en el minuto 23 del juego de la segunda parte. Con Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar. Asustado con la factura de la luz. No hay problema, Hogar Solar. Es la solución. Ahorras tanto que ya no te da Yuyu. Tienes todo en uno. Garantía, financiación, rapidez y precio con Hogar Solar. Pelota para el Valencia. En falta que pita el colegiado del partido. ¿Cómo está la final? ¿Cómo está el encuentro? Empata uno con el marcador. Sin un vencedor claro. Puede ganar cualquiera. No hay muchas ocasiones, pero la más clara en la segunda parte la ha tenido el Betis. Le va a pegar a la pelota el Valencia. No tiene ninguna prisa en sacar. No, ya juegan con la pelota, con las acciones a balón parado. Pero es que ha habido otra vez un agarroncito a Fekir. Antes hubo un agarroncito a Guido. Claro, es complicado. Cuando tú sales de la primera acción, te paran. Ya seguir es complicado. Balón largo, pesela de cabeza. La pelota para Eli Moriba. La juega para Carlos Soler. Soler a 3G de él, que juega atrás para Guillamón. Guillamón, para Guedes nuevamente. No lo dejen suelto, no lo dejen suelto. Le pega a Guedes, fuera. Uy, 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 uy. No lo dejen suelto, pero lo dejen tirar. A Gonzalo Guedes. Ha visto el tiro de Guedes, ¿no? Cómo ha tirado, ¿no? Sí, muy mal, pero lo han dejado tirar, quiero decir. Y ya llegaba Guido a taparlo, pero sí, es verdad que estaba muy lejos, ¿no? Y Guedes es el jugador más determinante del Valencia. A 6 grados bajo cero, señores. A 6 grados bajo cero. No estamos aquí en la cartuca, ¿no? Aquí estaremos a unos 15, 16 grados más o menos. A 6 bajo cero la cerveza. En Escarcha Gastro Cervecería. Tómate una cerveza hasta primavera. Fresquita en Escarcha. Te vas a quedar helado. Más de 50 variedades de cervezas nacionales, artesanas y de importaciones. Sobre todo, esa mesa para disfrutarla. Con cubiteras de hielo. Incorporadas. En Monte Quinto, calle Juan Manzano, número 2. Ahí está. Escarcha Gastro Cervecería. Con carne madurada, platos, tapas. Todo eso en Escarcha. Y la atención de José Luis del Serranito. Pero, que es un auténtico fenómeno. Balón en falta para el Valencia. Minuto 25 se va a cumplir de la segunda parte. Entramos en la recta final del partido. Empate uno en el marcador. Si no hay gol, iríamos a la prórroga. Pero quedan todavía 20 minutos por delante más la prolongación. Toca de cabeza al derete. La pelea. Bosca Iglesias la gana al derete. La saca el paraguayo. Balón al medio campo. De cabeza a Bellerín. Pelota para Ilaiz. Ilaiz al centro para Hugo Guillamón. Guillamón a la derecha. Para Gonzalo Guedes. Uy, que se la lleva Guedes. Que se la lleva ante Alex Moreno. El balón por delante de Soler para Guedes. Guedes ataca. Guedes la va a poner en el área. La pone Guedes. Toca en el brazo. Pero manos atrás. Guedes. El disparo de Hugo Guillamón. Es saque de puerta para el Betis. No hay absolutamente nada en el centro de Guedes. Le ha podido dar en el brazo. Pero las manitas de Alex Moreno. Además, creo que está hasta fuera del área. Ellos en cualquier contacto lo piden todo, ¿no? Lo piden, se tiran. Hacen como el que él ha dado una patada muy grande. Y ese es su juego. Y le hace el gesto a Hernández Hernández. Que no ha tocado... Que si ha tocado brazos, los tiene atrás. No tiene las manos. Aquí tengo la repetición. En el hombro además, ¿no? En el hombro de Bartra y fuera del área. Que no estás disfrutando de tu bolsa de patatas fritas y palanás. Hombre, por favor. Las auténticas, las de aquí. Falta a favor del Valencia. Cuidado, peligrosa. Y tarjeta amarilla para Germán Pesela. Sí, es falta... Y además amarilla porque Pesela hizo ante una entrada de tarjeta. Se la perdonó. Y ahora en esta ya no se la perdonó. Tiene que estar más vivo ahí, más rápido, ¿eh? Del fogón a la mesa, las patatas fritas y palanás. Pídela siempre en tu tienda habitual. Falta peligrosa a favor del Valencia. Le va a pegar la pelota. No tiene duda la tarjeta, ¿eh? Carlos Soler. Tarjeta amarilla para Pesela. Tiene tarjeta también. William Carballo. No se atifan cambios en el Valencia. Sí en los que van a calentar. Le dicen algo a Musa. Pero vuelve al calentamiento. Siguen Joaquín. Guardado. Y ahora Sabalí. Calentando en el Betis. No sé si va a haber algún cambio, ¿no? No parece que vaya a cambiar Pelerini todavía. De momento deja el equipo en el campo. El mismo 11 que salió. Saca la falta al Valencia. Cuidado. Despeja la defensa del Betis. La pelota en el área. De espalda está Ilay. Cuidado que se la comieron. Balón por delante. Protege Bartra. Protege a Bartra. Le hacen falta. No, era fuera de juego. Levanta la bandera. Fuera de juego. Fuera de juego. De Hugo Guillamón. Balón para el Betis. En el 27 de partido. Segunda parte. Sacó Claudio Bravo. Pelota. A la izquierda para Juanmi. Juanmi por delante. Para Fekir. Tiene que aparecer más Fekir. Lo digo otra vez. Fekir para Borja Iglesias. Por delante. Rápido. Se la dio bien. Para Fekir. Bien los delanteros. Juanmi y Borja Iglesias. Que estuvo un rato desaparecido. Pero otra vez ha venido arriba. Y los delanteros del Betis. Mejor, por ejemplo, que Fekir y Canales. Que son los principales referentes del equipo. Sí, Canales está totalmente desaparecido. Cuando la coge, crea ocasión. O hace algo bueno. Ojo, Alem Moreno entraba. Intentó jugar para Fekir. Hace falta Fekir. El agarrón de Fekir. Y le perdonan la tarjeta. Se lleva las manos a la cabeza Fekir. Pero que su tarjeta clara. Fekir. Le podía haber sacado tarjeta. Sí, si pita la falta, tarjeta. Yo creo que el agarrón ha sido tan leve. Eso. Por eso se ha librado. Que el árbitro ha dicho. Uy. Ha sido muy leve. Le están dando mucho. Nada. Eso es muy poquito. Muy poquito. Un poquito de agarrón. Por eso se ha librado. Por la salida de balón. Decía yo que le podía sacar tarjeta. Y sobre todo. Según el reglamento. Porque no tenía opción de llegar a la pelota. Pero el agarrón fue leve. Efectivamente. Y eso es lo que prevaleció. El criterio. De Hernández. Hernández. Saca más Marta Fili. La pelota se va a perder por la línea de banda. Saca el lateral a favor del Betis. En el minuto 28. Miedo de juego de la segunda parte. Poco más de 15 minutos para llegar al final de esta final de la Copa de Su Majestad del Rey. Aquí en la cartuja. La primera final del Betis. La primera final del fútbol sevillano. Aquí en la cartuja. En este partido que el Betis está disputando frente a la Valencia. Sacó de banda al Betis. Balón para Borges. Se le lleva a Fekir. Se le lleva a Fekir. Cruza la divisora de Fekir. Corre Fekir. 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 Con la pelota ante tres. Le mete en el pie. Le quita la pelota. Su compañero. En el Olympi de Lyon de Acabí. Y falta anterior. Y tarjeta amarilla para Hugo Guillamón. Celebraba casi como un gol por parte de la afición del Betis. Hombre. Es que Hugo Guillamón. Hugo Guillamón llevaba ya a tres o cuatro. Y ha sido el jugador de la primera parte que más se ha librado de una tarjeta. Hizo una muy clara en una contra que le perdonó. Y ahora se la ha echado. Saca la falta el Betis hacia el centro. El agarrón es también leve. Pero Guillamón ha hecho varias faltas consecutivas. La reiteración es el criterio ahora que ha prevalecido en Hernández Hernández. La juega Guido. Guido a la derecha para Bellerín. Bellerín recibe. Por dentro se va Bellerín. Sigue Bellerín. Juega para Borges Iglesias. Está a la derecha. Qué mal. No llega Canales a esa pelota. Se va afuera. Banda para el Valencia. El Valencia tiene el partido donde quiere. No ha conseguido que el partido se juegue largo. Que el Betis se pierda las líneas. Porque el Betis ataca con balones en larga Borges Iglesias. Con balones en largos a Juanmi. Y tienen que bajar a recibir Fekir y Canales. Y tocar más despacio. En Sevilla, Gines. Mairena del Aljarafe. Y ahí están los talleres Midas. Más de 30 años cuidando del vehículo. Y recuerda lo que dicen en talleres Midas. Déjanos tu llave y nos ocupamos de todo. Y coches de sustitución gratis. Ataca el Betis. Carballo a la derecha para Canales. Canales. En el vértice está Fekir. Entra en el área Fekir. Póngala. Póngala. La pone Fekir. La pone Fekir. La saca de Acabí. Buscando Fekir a Borja o bien a Juanmi. Ataque el Betis. Ahora quiere irse hacia el área del Valencia. En el tramo final del partido. La tiene Alec Moreno. Alec Moreno para Canales. Canales para William Carballo. Carballo para Canales. Parece ahora el partido de cantarse un poquito a favor del Betis. Canales para Carballo. Carballo para Alec Moreno. Por delante para Canales. Se cruza Díaz-Cabí. Y el saque de banda a favor del Betis. Ahora sí está apretando un poquito al Betis. Sí, así tiene que apretar al Betis. Tocando tranquilo. Apareciendo desde segunda línea a Fekir y Canales. Y así sí somos claros dominadores. Saque de banda para Guido. Deja de primera Guido para Fekir. Se quedó corta la pelota. Pero sí que Fekir con la pelota. Fekir. Dentro del área. Aparecía William Carballo. La corta a la Valencia. Cuidado con la contra. Pelota para Hugo Duro. Hugo Duro para Soler. Soler con el esférico de izquierda. La contra del Valencia. Para Gallá. Casi resbala Gallá. Levanta la cabeza. La va a poner en largo. Buscando a Guedes. Va a llegar la pelota a Guedes. No. Se cruza Bartra. Desafortunadamente para el Betis. Y el balón va a salir fuera para que se quede de banda a Valencia. Esto es lo que busca Valencia. La contra. La lleva buscando desde el principio del partido. Y le está saliendo bien. No tiene jugadores muy rápidos. Que el Betis no es capaz de llegar con más jugadores que ellos. Palón para Gallá. Levanta la cabeza. Gallá la va a poner en el área. Gallá. Toca. Para. Y Lais Moriba. Este juega de primera para Soler. No puede controlar la pelota a Soler. La saca a Canales. Borja Iglese se la lleva. Alta al derecha. Borja Iglese con el esférico a la derecha. Está Juanmi. Ahí se lo ve. Va la pelota a Juanmi. Diacaví no llega. Juanmi la frontal. Para Fekir en el área. Fekir. Le tapan el tiro que hace Fekir. Hoy, 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 hoy. Hoy es el día, Fekir. Tampoco hoy. Pelota que saca Diacaví. Palón arriba. Llenín de cabeza. Guido Rodríguez. La juega para Canales. Canales con el esférico. Sigue Canales. El partido abierto ahora. En el tramo final. Minuto 32 de la segunda parte. Quedan 13. Va la prolongación. La juega Carballo. Carballo para Canales. Canales recibe. Corre Bellerín por dentro. Intentaba meterse por dentro. La pone Canales. Despeja Gabriel Polista. Aguantando en el partido el brasileño. Le cae la pelota a Bellerín. Bellerín para Canales. Canales al centro. Atrás. Bien ahora el Betis. Muy bien ahora. La juega Mar Bartra. Bartra para Corballo. Carballo recibe. Carballo con la pelota. Levanta la cabeza. Sigue Carballo con el balón en corto. Juega para Guido Rodríguez. El argentino por delante. Para Bellerín. La pelota la pelea. Ahí la gana para el Betis Borja Iglesias. La juega Guido. Guido. Toca en corto para Carballo. Carballo para Guido. Guido a la izquierda para Fekir. Aparece Fekir. Fekir para Juanmi. Se va Juanmi. Bien Juanmi. Bien Juanmi. Frontal de la área. Juanmi. Recorta. Le pega a Juanmi. Flojo al palo. La pelota para Alem Moreno. La pone Alem Moreno. La saca Gallas. Fuera de juego. El balón al palo. Haría el fuero de juego. Llegó después. Y eso no le ha salido fuerte el tiro. Pero la puso en el palo. Otra vez. Segundo palo del Betis. El delantero Juanmi. De los más metidos del equipo. Junto a Borja Iglesias. Qué pena. Otro palo. Qué pena. Los palos en la final te cuestan mucho. Ahí lo hace muy bien Juanmi. Que se pone de cara en la frontal. Y aunque no ha sido el tiro muy fuerte. Pero la pone muy ajustada con el portero. Que no se había vencido hacia ese lado. Y es una pena. Cambio en el Valencia. Primer cambio en el partido. Se baila y moriba. Entra Tierrico Reya. Minuto 34 de la segunda parte. Betis 1. Valencia. 24 personas al día. Confía en sus propiedades. Alguna agencia inmobiliaria de Alianza Sevilla. Será por algo. Elige tu agencia en alianzasevilla.com. Y no busques más. Alianza Sevilla. La mayor fuerza de venta inmobiliaria de Sevilla y provincia. Si te he visto. Sí me acuerdo. Va a poner la pelota en juego. El portero en el fuera de juego. El portero de Valencia. Mamá Stasvili. Que sacó una pelota. Salvando a su equipo de 2-1. Una ocasión clarísima. Cuidado. Ha pitado dos fuera de juego. Claro. No era saca de puerta. Ahí sí había fuera de juego. Era balón que provenía de un fuera de juego. Juega Canales. Canales para Guido Rodríguez. Guido Rodríguez con el esférico. La pone para Fekir. Fekir en la banda. Queremos al mago. Queremos al mago. La vil. A ver si aparece en el tramo final del partido. La juega Canales. Canales con la cabeza. Levanta la cabeza. La juega para Borja. Y se dice que no hay falta. Dice que no hay falta. El colegiado la tiene. El Valencia. Palo largo para Guido. Este es su juego. Guedes controla. Se va a la banda derecha. Corre. Tierra y corre ya. Cuidado que este está fresco. Guedes con la pelota. Va a entrar en el área. Defiende Bartra. Guedes. Guedes. Guedes en el área. Guedes atrás. Qué bien. La pierna. El pie de Bartra. Corta el pasatrés. Atrás. Palota que se va a llevar Juanmi. Qué bien Juanmi. Sigue Juanmi. Con la pelota el malagueño. Tiene que buscar apoyo. Sigue Juanmi. Falta. Clara de. Un guillamón que podía ver la tarjeta amarilla. Pero que no la va a gastar el colegiado Hernández Hernández. Era la segunda. Es clarísima de amarilla. Si pita la falta. Un jugador que se tira abajo. Es clarísima de amarilla. Señores. Es querer perdonarle la segunda tarjeta. Además. Si es una torpeza el jugador del Valencia. O que se la juega. Pero es. A ver que vea la entrada otra vez. La entrada. Señores. Es. Le acaba de perdonar la expulsión a Guillamón. Es de poca vergüenza. Es clarísima de amarilla. Y jugador a la calle. Ni final ni historia. Increíble. Vamos. Una tarjeta de libro. Que ha querido perdonar el árbitro. Pues se ha rajado. Eso se ha rajado. Eso no se puede perdonar. Aunque sea una final. Es una torpeza del jugador. Y punto. Ojo. Balón para William Carballo. Por delante. Para Canales. De cabeza Canales. Balón para Borja Iglesias. De espalda. Fekir. En el área. Cae al suelo. Pide en penalti. Dice que no. Borja Iglesias. Fuera. Que la revise el brazo. Pide penalti. Fekir. Ahí ha habido a Fekir. Brazos abiertos. Habrá revisión evidentemente. Lo veremos. Señores. Así a cámara normal. Es bastante más clara la segunda de Guillamón que el posible penalti a Fekir. No se pueden inventar un reglamento, Florencio. No se puede inventar un reglamento que es la final. Ahora hay que verlo de Fekir de todas formas. Bueno, no puede. Así está. Se quiere quitar. Yo creo que si no lo ven directo es difícil quitarlo en el bar. Que no es el minuto 10 de partido. Que es el minuto 80 de partido. Que no hay un reglamento para las finales. Que no hay tampoco un reglamento. Que está bien que no saque tarjetas porque sí. Pero que es segunda amarilla clarísima Guillamón. Va a sacar de banda el Betis. Intenta jugar Nabil Fekir. Le saca de banda a Ford del Valencia. Perdonó Hernández. Hernández. La segunda de la cartulina amarilla. A Hugo Guillamón. Cuando va a salir Brian Hill en el Valencia. Habla con él. Bordalás. En el Betis de momento no hay cambios. Pelota para Juanmi. Muy metido Juanmi. Sí, señor. Juanmi con la pelota. A la derecha para Bellerín. Pierde Bellerín ante Guedes. Guedes pierde la pelota ahora porque el que aparece es el omnipresente Juanmi. Balón para William Carballo. Carballo sube hacia adelante. Sigue Carballo. Carballo. A la izquierda se abre Borja Iglesias. Carballo recorta. Se lleva la pelota. Va a llegar a Fekir. ¡Fue! La que ha tenido Fekir solo ante el portero escorado. Con su pierna derecha chutó. No era la buena. Pero parecía que la pelota entraba y la sacó el portero a córner. Está perdonando, ¿eh? Todo para ponérsela a la izquierda. Para controlar. Para tirar. ¡Qué pena! Solo Fekir. Solo Fekir. Palo de Juanmi. Saca Fekir el córner. La saca el Valencia. El balón nuevamente hacia la esquina. Y está Fekir controlando la pelota. Piden auxilio. Un jugador del Valencia se va a levantar. Gabriel Paulista la tiene. William Carballo. Carballo la pone en el área. El remate no se produce. La saca el Valencia sufriendo el Valencia. Ahora es el momento del Betis. Lo tiene que aprovechar. William Carballo la saca. La saca el Valencia. No, árbitro. El Valencia. No caigas, árbitro. Porque para el partido el árbitro. Es que no. Y quieren cortar el ritmo del Betis. Claro, es que no puede caer en eso, árbitro. Si se han tirado en cinco minutos seis jugadores, por Dios. No caigas en esto. Claramente el Betis ha tenido una sola con Juanmi. Una sola con Fekir. Un palo de Juanmi. Y ahora se tiran queriendo, por Dios. Y es que eso lo sabe todo el mundo. Está siendo mucho mejor el Betis en este tramo del partido. El Betis llegando, si iba a decir, Manolo. Mucho mejor al tramo final del partido que la Valencia. Ah, se tiran dos al suelo. Sabiendo que si hay dos en el suelo tienen que parar sí o sí. O sea, que esto es Bordalás. Esto es Bordalás. Esto está entrenado y se sabe que es así. Pues juego interrumpido en la cartuja, señores. Tiene que aprovecharlo el Betis. Tiene minutos por delante todavía. Quedan seis más la prolongación. Aquí en la cartuja. Betis uno, Valencia uno. El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales. Como los que encontrarás en el equipo que formamos Ilerna Sevilla. El centro de formación profesional donde puedes estudiar 17 ciclos DCT oficiales. En unas instalaciones de primer nivel y de manera totalmente práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta curso 2022-2023. Bueno, pues se va a aranudar el partido. La pelota es para el Valencia. Y se va a producir un doble cambio. Quita. Va a quitar a Guillamón. Bordalás a Guillamón. Claro, claro. El tarjeteado Guillamón que ha podido ver la segunda y no ha querido el árbitro mostrársela. Entra Rassik y Brian Hill por Hugo Duro. Es idéntico a lo de Camavinga. Es una segunda clarísima y no sé por qué razón el árbitro no le saca la tarjeta amarilla. No lo puedo entender. Incomprensible. Pero así, con ese criterio incomprensible, actúan algunos árbitros, señores. Balón para el Valencia. Quedan seis para la conclusión. Cinco ya. Los dos jugadores que se han tirado. Tan arriba, tan normal. No les pasa nada. No nos han lesionado. Joaquín por Juanmi. No entiendo el cambio, ¿eh? La entrada de Joaquín sí, pero Juanmi estaba siendo el mejor, ¿eh? Yo creo que ya es el plan de Pellegrini que él tiene eso en el pensamiento y lo hace. Pues a mí me estaba pareciendo el mejor de los últimos minutos, Juanmi. Estaba llevando peligro, estaba llevando peligro. Mucho. Pelota atrás del Valencia. Balón para Diaca. Bien el círculo central. Juega la parte derecha para Fulquier. Fulquier recibe. Fulquier con la pelota. Fulquier intenta jugar para Correia. No controla Correia. Protege bien a Les Moreno y a Sosa que de banda a favor del Betis que se viene arriba. Ahora vuelve a creer en sus posibilidades el conjunto bético. Pero le hace falta un gol. Y si no tendremos que ir a la prórroga en esta noche de primavera. Primaveral. Aunque de primavera que no primaveral. Porque hace fresquito en la cartuja. No frío. La saca el Betis. La juega el Joaquín. Primer balón que toca. También Brean Gil toca su primera pelota. El balón al medio campo. Allí está Borja Iglesias. Se cruza. El jugador Diacaví. La pelota acaba en la zona defensiva del Betis. La juega Pesela. Pesela para Bellerín. Bellerín con la pelota para Canales. Canales recibe de espalda. Sigue Canales con el balón. Intenta irse. La juega Brean Gil. Por la izquierda Brean Gil. Toca hacia adentro para Guedes. Se va Guedes. Cuidado que peligro. Entra Tierra y Correia. Guedes con la pelota. Le pega. Uy. Menos mal que tocó. En Bartra y la pelota se va a córner. Que buscaba el palito. Buscaba ajustarla. El palo Gonzalo Guedes. Muy bien, Bartra. Antes Bartra tuvo a Guedes en carrera. Y le aguantó bien la carrera. Y después le cortó el pase. Y ahora se ha interpuesto en el tiro de Guedes. Que podía ser peligroso. Y ahora creo que perdona también una Bellerín. Por una entrada sobre Brian Gil. Pero ya ahora va a perdonar todo lo que vea, claro. Bartra es el mejor defensa que tiene el Betis. Manuel. Es futbolista que necesita jugar de continuo. Y cuando está jugando continuamente lo está demostrando. Ojo al córner. Defiendan bien. Saca el sole. La pelota. Cuidado. Le cae el Valencia. El tiro a puerta. Tocón un contrario nuevamente. Aparecía el jugador del Valencia y es córner. Va a sacar nuevamente Soler. Cuidado con estas acciones. A balón parado con un despiste. Un rebote. Una acción de mala fortuna. Le puede costar el gol. Minuto 42 de la segunda parte. Muchos nervios, Florencio. Muchos nervios. Ahora cualquier gol ya acaba con el partido. Así que vamos a ver si no llega por parte de ellos. Y somos capaces de crear alguna nosotros. Va a sacar de esquina al Valencia. Parte izquierda de la portería de edición del chileno. Claudio Bravo. Atención a Carlos Soler. Levanta la mano derecha. Le dice al derecha que la ponga para él. La saca muy abierta. Tocó la cabeza Correia. La pone por dentro. La saca Guido. Le pega al aire prácticamente al derecha. Intenta seguirla contra el Betis. Ahí está Fekir. Fekir no tiene nada por delante. Pero intenta llevársela. No puede. Gana Pauliste. La juega atrás para su portero. Mamás Tafili. En el minuto 43 de la segunda parte. A ver cuánto prolonga el colegiado. No va a prolongar mucho. No ha habido muchos cambios. La pelota es para el Betis. Ha pitado fuera de juego. Era fuera de juego. Lo que pasa es que el árbitro ha dejado que el jugador del Valencia juegue. Y después ha levantado la bandera en línea. Yo creo que tenía que haberla levantado en su momento. Y si no, ya no haberla levantado. El balón es para el conjunto valencianista. 43-20 de la segunda parte. Se lo cuenta Radio Sevilla. Serma Sevilla. La final de la Copa del Rey desde la cartuja. Empata uno en el marcador. Cuántos nervios. Cuánta emoción. Cuánto sentimiento. En todos. La juega arriba de Acabí. Cuidado para Thierry Correia. Que se queda media serie al portero. Correia en el área. Correia atrás. Qué bien. Alex Moreno le pega. El portero. Claudio Bravo arriba. Ahora sí. Le pita fuera de juego a Correia. Es decir. Sí. No valía. No valía. Correia es muy, muy rápido. Allí como se le queda alguna suelta por la banda. Es difícil cogerlo. Aquí se había equivocado. Porque tenía a Brian Hill solo. Pero bueno. Ha sido fuera de juego. Bueno. La pelota de juego. El Betis. Mar Bartla para Claudio Bravo. Y así. El Betis baja el pistón. Porque un error aquí. Le puede costar caro. A uno o a otro. Alex Moreno con la pelota. Lo va a intentar por delante. Por Gil. Ese por Gil. Ese solo delante. El portero. La tiene Borja. La tiene Borja. La tiene Borja. Paroma Marta Fil y corne. No puede ser. No ha vuelto a ganar el Betis en el minuto final, Manuel. No puede ser. Si fallamos tres solo con el portero. Un palo. Así es muy difícil de ganar las finales, ¿no? La tuvo ahora Borja Iglesias. Se durmió un poquito. Y cuando tiró ya tenía el balón muy encima. Y no pudo. No había fuera de juego. Atención al lanzamiento. Cuarenta y cuatro y medio. Y si llega aquí Manuel. Y si llega aquí el gol. Y si llega aquí el tanto de la victoria y de la Copa para el Betis. Va a sacar Fekir. Le va a pegar el mago. Pierna izquierda. Balón abierto. Despeja Soler. La pelota para Bellerín. Abre Bellerín. Cuidado de corto. Brean Gil. Cuidado a la contra del Valencia. Brean Gil corre. Con el Bellerín. Sigue Brean Gil con la pelota. Uy está Gaya solo. Gaya a la pelota. Llegó. Pero de espalda. Le da Soler. Para salvar el portero Bravo. Salvó Bravo la Copa para el Betis. Le atuvo también ahora el Valencia. Brian Gil con la pelota. La pierde. La pelea. El Valencia se la va a llevar el conjunto valencianista. Falta a favor del Betis. Qué ocasión ha tenido también ahora el Valencia. Madre mía. Cómo se dispararon los corazones Manuel. Si viene de un fallo de Bellerín. Que ahí tiene que terminar jugando. No puede pensar en pasar un pase horizontal. Ahí tienes que colgarla o acabar jugando a Bellerín. Que te ha podido costar un gol en los últimos minutos. Y después bajó y llegó. Pero no le quitó finalmente la pelota. Y menos mal que Galliano estuvo fino tampoco. Y salvó Claudio Bravo finalmente. Tres minutos de prolongación. Quedan por tanto poco más de dos para que acabe la final. Para que acabe la final a 90 minutos. Que no vamos a ir a la prórroga. Salvo que haya algún gol en los dos minutos que faltan. Saca Claudio Bravo. Balón arriba. La pelota en la frontal. Las manos al pie. En este caso de Mamá Zafili. Corre Navir Fekir y Mamá Zafili. Ahora sí coge la pelota con las manos. Para poner la pelota a la izquierda para Alderete. Alderete. Pero hizo dos cosas mal Bellerín. Porque una vez que has llegado tienes que derribar a Brian Hill. Minuto 90 casi. No puedes pensar en que Brian Hill se gire. Y pueda dar un pase de gol. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Balón de Fulquier. Fulquier por la derecha. Aguanta Fulquier. Aguanta a Joaquín. La saca Alem Moreno. Pero sigue manteniendo la pelota. Fulquier. Fulquier en el vértice del área. La ponía Corre. Y otra vez pide en penalti. Con las manos atrás de Alem Moreno. Qué petición de penalti es esa. Balón para el Beti. Borja Iglesias le hacen falta. Y ahora sí va a sacar la tarjeta. Ahora sí la saca la tarjeta amarilla. Para Alderete. Ahora sí la saca. ¿Ves? Es que esto es lo que... Esta tarjeta comparada con la otra es nada. Sinceramente esto es... Bueno, es un agarrón, pero... Pues se la saca. Ese no es el reglamento del fútbol. Los árbitros no pueden variar el reglamento cuando el reglamento existe. Creo que es un error muy grave de Hernández Hernández. Fulquier que se duele en el campo. Sí, sí, sí. Que vota Villamarín. Dice la afición del Beti aquí en la cartuja. Queda... A ver si le llega el balón a Joaquín. Florencio allí en la banda. 40 segundos para que esto acabe. A ver si tiene la última al Beti. Joaquín en la banda izquierda. Balón para... Bartra, Bartra para Fekir. Ahí está la pelota para Joaquín. Joaquín en la banda. Joaquín por dentro con él. Corrella. Sigue Joaquín para William Carballo. Quedan 30 segundos. Carballo menos. Para Guido Rodríguez. Guido con el balón por delante para Borja Iglesias. Se duele Borja Iglesias. Dice que no hay nada. Paulista sacó la pelota. La juega para Brian Gil. Brian Gil, cuidado para Corrella. Uy, uy, menos mal. Menos mal que se... Y falta y tarjeta amarilla para Tierra y Corrella. Menos mal que no la dio bien Brian Gil. Y que a pesar de todo, llegó justito, pero llegó a tiempo Bartra para evitar lo que hubiera sido un mano a mano. Sí, llegaba fácil. La amarilla clarísima. Llegaba fácil Bartra y la amarilla... Yo la he visto naranja, ¿eh? Sí, y yo. No, es amarilla, es amarilla. Se resbala un poquito. Se resbala un poquito y después le hace la falta, pero... No, 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 no. Se acabó, señores. Final del partido en la cartuja. Betis 1, Valencia 1. Nos vamos a la prórroga. No hay final de Copa del Betis sin prórroga. Y la cuarta final en 45 años vuelve también, como las tres anteriores, a tener una prórroga aquí en la cartuja. Se lo está contando Radio Sevilla. Aprovechamos, hacemos un alto, vamos a la prórroga. Empate aún ha estado muy emocionante la segunda parte y aunque los dos han tenido ocasiones, ha tenido más ocasiones y más claras el Betis para haberse llevado la final. Juanmi al palo, Juanmi se la ha sacado el portero, Fekir solo, Borja Iglesias. Ha tenido más ocasiones el Betis para haberse llevado la final. Y el árbitro tenía que haber expulsado a Guillermo por una entrada clarísima de tarjeta amarilla que hubiese sido la segunda.